¿Qué va a beneficiar este plan a la soma? Pues enormemente porque sobre todo con la gente que tiene un nivel medio bajo va a tener acceso a un transporte que le va a ayudar mucho en su economía y también en el tiempo de recorrido. Para los estudiantes este generaría como un ahorro y aparte en el tiempo de transcurso de la escuela a nuestra casa o de nuestra casa a la escuela. Entonces sí genera un beneficio. Tanto económico como el tiempo porque ya no es más de ahí que nos haremos más temprano en la escuela ya que es menos el tiempo que nos hacemos en nuestra casa hacia la universidad. Pues para mí sí es bonito porque me va a ahorrar el tráfico y el pasaje. Está caro el pasaje y por el poquito que ganamos no nos conviene, ¿verdad? Yo traje aquí a mi pueblo y me gasto 70 pesos y aquí no sé cuánto hay en la cura, ¿verdad? Pero que me ahorre alto y le salgo.